¿Qué es la literatura? Si es que yo volvería a nacer, ¿qué sería primero? Bueno, como estoy todo el tiempo rodeada de niños, pues es una etapa tan difícil de manejar en el sentido de que ellos aprenden. Son muy cuestionadas las actitudes de algunos niños en vez de ser comprendidas. Entonces para mí es fragilidad en paz. En la adolescencia, en la juventud, sientes un poquito más de desfogue, de libertad que puedes realizar tu voz. Y es otra etapa complicada porque pues o la alzas demasiado o definitivamente decides callarte. Pienso que primero la niñez, el hecho de que yo haya tenido siempre una lectura cada noche antes de dormir por parte de mi papá, porque él siempre fue lector. Entonces eso marcó un gusto por los libros de la niñez. Luego pues cuando ya fui universitaria me tocó hacer un alto con los libros de placer, como digo yo, los de literatura por los de beber. Cuando ya pues me sentí un poco más libre y ya no tenía que estudiar para dar lección en medicina, retomé otra vez la lectura. Y de pronto me llegó a mi correo una invitación para escribir un fragmento autobiográfico, un concurso. Previo a esto yo había pasado por una etapa dolorosa en mi vida, había perdido un hijo. Entonces fue un tiempo en el que yo estaba como a la deriva emocionalmente. No me llenaba ya la medicina. Entonces me puse a escribir, narrando cómo lo viví yo y el hecho de soportar un luto previo al saber que cuando mi hijo iba a nacer ya iba a morir. Y después, pues la muerte, cómo viví ese luto. Lo envié a ese concurso. No gané, salió finalista. Y pues yo dije, bueno, entonces creo que sí puedo escribir o tengo por lo menos nociones. Entonces ahí sí tomé un curso de escritura creativa, luego otro de literatura infantil y empecé a escribir. Yo empecé a leer autoras ecuatorianas de adelante. Cuando empecé a escribir literatura para niños, empecé a leer estos libros para saber qué se escribe acá. Y pues me topé con obras de Francisco Delgado Santos, Benito Ralde, Leonor Bravo, María Fernanda Heredia. Mi trabajo gira en torno a eso, a la enfermedad, a tratarla y a prevenirla. Creo que es inevitable por el hecho de que soy médico. El cuento de la vaquita nació cuando yo vi a una niña que mientras todos tomaban sol libremente en un parque, la pobrecita estaba en la sombra. Entonces, bueno, dije el albinismo, ¿cómo afecta a un niño? Es ahí donde pues vacaneras entra, porque tú puedes preguntar, puedes curiosear, pero siempre y cuando la sutileza está de por medio, la pregunta será bien recibida. Hay solidaridad de por medio, porque pues a pesar de que es una vaca completamente distinta y no es su culpa, nació así, las vacas, otras, las amigas, no la hacen de lado. Más bien intentan buscar formas de ayudar a su situación. Es un libro bastante complejo en cuanto a la aceptación de los créditos en mi mente, ¿no? En cuanto a mi carrera, pues me tocó pasar por el área de oncología pediátrica. Fue la etapa más dura de mi vida. Y teníamos que comunicar al padre o a la madre que el niño tenía un diagnóstico de cáncer. Lloraban los padres y lloraba yo. Y el médico me mandaba atrás, me tranquilizaba. Entonces, pues escribí esto para indicar cómo es el cáncer en un joven, cómo lo siente un joven, cómo lo siente la familia. A veces la frialdad con que mire el médico. Y no siempre porque el médico se haga frío por tanto paciente que ve, sino porque el médico debe mostrar un poco de frialdad para no ponerse a llorar junto al paciente. Es así. La enfermedad está presente en mi día. Entonces, la enfermedad, al igual que el amor, al igual que el dolor, es un medio muy interesante de atrapar a un doctor. Las ilustraciones en cada libro mío, pues, son preciosas. Darío Guerrero es un gran artista, una persona, un gran ser humano. Yo amo el libro-album. Pues, puedo decir que soy una coleccionista del libro-album. Y para mí no es un complemento a la ilustración, al texto, sino, pues, es una conversación, es un matrimonio. Bueno, mi autor favorito extranjero es Oliver Jeffers. Me gusta mucho cómo ilustra. Sí, Tony Ross también. Pero de acá, de los autores ecuatorianos, me gusta mucho la ilustración de Roger Icaza. Me gusta mucho también la ilustración de Marco Chamorro. Me gusta, por ejemplo, la sensibilidad de su zapato que pone en sus ilustraciones. Sinceramente, si tú me pones a elegir entre libros de adultos y de niños y jóvenes, yo me voy por acá. Literatura infantil y juvenil. Hay muchos escritores que están apostando por literatura infantil. Y eso es esperanzador. Entonces, a mí me atrapan los libros de literatura juvenil. Gracias por ver el video.